Niñas, tiene mucho calor. Rodo, me vas a regalar un tequilita. Ya que se acabó. Parza, ¿qué estás viendo? Estoy buscando música. Ya, las pizzas deben de estar frías. Ay, con amor, dile esto o no. Mira cómo quedó la decoración de la casa. La tumba está allí. Acá están unas, otras. Las fantasmitas. ¿Y dónde está la grabadora? Ya está, ya. Una de aquí, una de aquí, porque estaba haciendo... Por decir, somos viejitas. ¡Mechitas! Ay, yo quiero malvaviscos. Traga las veces. Pero hay que coger palitos. No sé de dónde. Parza, que frío. Siento que es mucho frío. ¿Qué vas a hacer si se calienta? ¿Se rebota en este poquito? Ah, rebota. No, no. Es sacote. Bendito. Asele. Mírame. Póngalo otra vez. Sí. Dale. Por que será? Rodolfo, ¿se lo traes? Póngalo otra vez. Kurkura. Por que será? Por que será? Cuando hacemos el amor, lo vemos vivo. Por que será? Y es la verdad. Como lo hacéis. Pero vaya caminando Uy no parce, parce trae los malvaviscos Niña Ya está filmando Sandra Toma Ya has metido toda la madera ahí Ya no hay más madera No Pero ese es la madera grande Mira, mira Nada tío No se preocupa Ya Claro Entonces ya no vamos a añadir para chingar una cámara Sí, pero no me puede decir Tiene arreglo Sí, tiene arreglo Ahora la verdad Tiene arreglo Tiene arreglo No importa Se te quemó Sandra No puedes comer Ay, se le quemó Sandra Entonces al palito mío ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, estamos acá haciendo malvaviscos Miren, les explico cómo hacen Metemos el malvaviscos Miren En Colombia le dicen marmelo Lo ponemos a dorar Poco a poco Lo giramos Miren Lo calentamos un poquito para que no se vaya a quemar Miren Término medio Como pueden hacer bar Sandra, miren Vivi Miren cómo queda Óyese, ustedes pueden dejar esas cámaras por un minuto Como por un minuto Espérate que estoy explicando cómo hago esto Yo quiero, Rodolfo, como que tengo mucho frío Por eso es que yo me amago Rodolfo, yo quiero porque tengo mucho frío Yo lo estoy esperando a usted Miren cómo se ha quedado doradito de lindo Vean Cuando queda ya doradito así Sólo agarra No, amigo, estás quemado ¿Ah? Sabe delicioso Ay, cueputa, marcinero de mierda No, chimba Sí, ve, le faltaba Tiene que ser más quemadito negrito Miren cómo va quedando Viviana, sabe delicioso Ay, cueputa, se me quemó Yo digo que le hagan vuelta uno así Yo digo que le hagan vuelta uno así Es que está una chimba O sea, no otra Ah Golfo siempre daña los videos Está muy rico O no puede tomar porque ya es enloquece Ay, cueputa Rodo, yo quiero tequila Ya, ya Se me quedó pego Se me quedó pego Bueno, les voy a volver a explicar Porque como Rodolfo dañó el video Es que Usted 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 va a colocar el salido de todo 46 Ustedes Ustedes O sea, pero parece que como es marica Después se quejan porque es que marica Que en la casa no lo veo marica Y mirala Yo voy a hacer un video. Vamos a poder tomar fotos con mi cama. ¿Ah? Vamos a darle año. ¡No! ¡No! Ahora está peor porque antes prendida y ahora dice, eh, vuelve a encender la cámara. ¿No? Ya es que no entro. ¡No, bien! ¿Se quedan con las ganas de mi video haciendo lo que yo está haciendo? ¿Quién? ¿Puede, me va a acabar? Bueno, me van a dejar hacer el video o no? A ver, porque le puse la cara. ¡Salud! ¡Salud! ¡No! 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 Estamos acampando en la casa de Sandra. Miren. Bien, rico. Tres con el parque. Tres con el norte. Pero tuvimos la misma las camisas de todo y en otro. Así que vamos a verlo ahora.